¡Muy buenas! Hoy nos adentraremos en el Stake y el Bridge de ZKFair. Pero antes, conozcamos un poco qué es y qué utilidades nos brinda este ecosistema. ZKFair es un ecosistema y blockchain que utiliza la tecnología de conocimiento cero, CK, para ofrecer privacidad, seguridad y escalabilidad a sus usuarios. La tecnología de conocimiento cero es un método criptográfico que permite probar la validez de una afirmación sin revelar ningún otro dato. Por ejemplo, con ZKFair puedes enviar o recibir criptomonedas sin mostrar tu dirección, el importe o el historial de transacciones. ZKFair se basa en el protocolo CK-Sync, que es una solución de escalado de Ethereum que reduce el costo y el tiempo de las transacciones. ZKFair es también un proyecto de propiedad comunitaria que distribuye su token ZKF a los usuarios que participan en la red. Busca crear el primer ZKL2, segunda capa de Justicia y Desafío, resolviendo los problemas de injusticia y manipulación en el panorama de ZK. Bien, ahora te voy a explicar cómo funciona, pero con un ejemplo práctico para que sea más sencillo de entender. Imagina que tienes una caja fuerte con dinero dentro y quieres enviarle una parte a tu amigo, pero no quieres que nadie sepa cuánto dinero tienes, ni cuánto le envías, ni tu código de la caja. Lo que haces es enviarle a tu amigo una carta con un número secreto, que solo tú y él conocen. Ese número es el código de la caja, pero nadie más lo sabe. Luego, le pides a un mensajero que lleve la caja a tu amigo, pero el mensajero no puede abrirla, ni ver lo que hay dentro, ni saber el código, solo puede llevarla de un punto a otro. Cuando el mensajero llega a tu amigo, le entrega la caja y una prueba de que la caja es tuya y que contiene dinero. Pero la prueba no revela ningún otro dato, ni el código, ni el importe, ni el origen del dinero. Tu amigo usa el número secreto que le enviaste para abrir la caja y saca la cantidad de dinero que le corresponde. Luego, cierra la caja y se la devuelve al mensajero, que la trae de vuelta a ti. Así, has logrado enviarle el dinero a tu amigo, sin que nadie sepa nada más que lo necesario. Este ejemplo ilustra cómo funciona ZK Fair, usando la tecnología de conocimiento CERO. La caja fuerte es el estado de ZK Fair, que es una representación cifrada de todas las cuentas y saldos de los usuarios. El número secreto es el código de tu cuenta, que solo tú conoces. El mensajero es el protocolo CK Sync, que se encarga de enviar las transacciones a la red de Ethereum. La prueba es la prueba de conocimiento CERO, CK Proof, que demuestra que las transacciones son válidas sin revelar sus detalles. Y el dinero es el token CKF, que se distribuye a los usuarios que participan en la red. Espero que este ejemplo te haya ayudado a entender mejor cómo funciona ZK Fair. Por esto es que creo que esta criptomoneda puede tener mucho potencial, porque aquí sí encontramos la privacidad absoluta. Recuerda suscribirte y dejar tu comentario si te gusta el video. Bien, ahora sí comencemos a ver cómo se hace el bridge de ZK Fair, de la red Ethereum a la red ZK Fair y cómo realizar el stake. Primero que nada, entramos en zkfair.io. Nos aparece la pantalla con este cuadro el cual debemos leer Aceptar todos los cuadros y luego le damos clic a este cuadro rojo donde aceptamos el riesgo. Me dirijo a Stake. Debemos conectar la Wallet, así que hacemos clic en Conectar Wallet. Seleccionamos Betamask. Ingresamos con nuestra contraseña, seleccionamos la cartera donde queremos vincularla y le damos a Conectar. Automáticamente nos da la opción de agregar la red de ZK Fair a nuestro Metamask. Así que tranquilamente y de manera súper sencilla, agregamos la red haciendo clic en Aprobar. En mi caso, estaba en la red de BST, Binance Smart Change, y autorizamos a cambiar para la red de ZK Fair, que es la que necesitamos ahora mismo. Aquí arriba vemos que estamos conectados a esta nueva Wallet vinculada con este sitio. Lo que tenemos que hacer ahora es enviarnos nuestros tokens de ZK Fair a nuestra Wallet de Metamask. Así que procederemos a copiar la dirección de nuestra Wallet. Nos vamos a Exchange, donde compraste tus ZK Fair. En mi caso es KuCoin. Te dejo en la descripción del video un link para que puedas crearte tu cuenta en KuCoin y podamos disfrutar de descuentos en nuestras transacciones los dos. Bien, sigamos. En mi caso, tengo mis tokens en la cuenta de trading. Así que como bien sabemos, y has hecho el curso que tenemos a la venta de Iniciación a las Criptomonedas, tenemos que mover los tokens a la cuenta de financiación para poder hacer el retiro. Así que eso hacemos. Seleccionamos cuenta de trading a Financiación y yo enviaré el máximo disponible. Me voy a la cuenta de financiación y efectivamente podremos ver ahora nuestros tokens de ZK Fair. Nos vamos a retirar, que se encuentra a la derecha y se nos abre una ventana para efectuar el retiro. Moneda ZK Fair. Dirección de monedero. Pagamos lo que copiamos en nuestro Metamask. Red. Pues en Red no tenemos otra opción que la de retirar ERC-20, la red de Ethereum. La red más cara para hacer transacciones. Pero en este caso no tenemos alternativa. Así que seleccionamos la red de ERC-20. En importe, seleccionas la cantidad que quieres enviar. El mínimo es $1,200. En mi caso, lo haré en dos envíos porque, aunque tenga que pagar dos veces la comisión de envíos, prefiero seguridad y que me lleguen los tokens. Aparte, es mi primer envío a esta wallet. Tú, en cambio, si ya ves cómo es el paso a paso hasta el final de este video, estarás haciéndolo con mucha más confianza de lo que lo estoy haciendo yo. Bien, seguimos. Luego de colocar los $1,200 ZK Fair, le doy clic a retirar y paso todos los niveles de seguridad para retirar desde mi cuenta de KuCoin. Y listo. Podemos ver que me quedan por llegar $600 ZK Fair a mi cuenta de Metamask. Luego que compruebas que te llegaron tus ZK Fair, a tu cuenta, procedo a hacer el retiro completo de mis tokens. Aunque, como te lo dije hace unos segundos, puedes hacerlo todo en un solo envío. Esto yo lo hago por costumbre y por ser precavido en todos mis envíos. Bien, hago el mismo procedimiento de envío, pago la wallet, elijo la red ERC-20 nuevamente y selecciono la cantidad máxima de envío. Le doy a retirar y nuevamente paso los niveles de 2FA y demás de seguridad de KuCoin. Le damos a confirmar y listo. Ya no tendremos más este token en nuestra wallet CAX de KuCoin. Ahora lo tenemos en nuestra wallet DAX de Metamask. Así que volvemos a la página de ZK Fair, nos dirigimos a donde dice Bridge y nos aparece la ventana para poder hacer el cambio de ZK Fair. De la red de ERC-20 a la red de ZK Fair. Aquí en el primer cuadro elegimos el token ZK Fair. Y si le damos a Max, podremos ver todos los tokens que poseemos. Vemos que nos aparece en la red de Ethereum arriba con la cantidad de tokens de ZK Fair que poseemos. Y lo que vamos a hacer ahora es llevar todos los ZK Fair dentro de la red de Ethereum a la red de ZK Fair, su propia red. Así que comenzamos con el Bridge, el puente, para cambiar todas las monedas de ZK Fair que tengo en la red de Ethereum a la red de ZK Fair. Y le doy a confirmar y procede a abrirse nuestro Metamask. Primero que nada, nos pide cambiar de red, ya que comenzaremos a operar en Ethereum para hacer el Bridge. Hacemos clic en cambiar red. Ahora tenemos que darle siguiente a la solicitud de gastos fees de la red de ZK Fair. Y luego tenemos que aprobar los gastos de fees de Ethereum del Bridge. Así que hacemos clic en aprobar. En este caso, a mí personalmente no me bastó el ETH que tenía en cartera para hacer el puente. Así que tuve que enviarme más Ethereum a mi Metamask y esperar para que pudiera lograrse el Bridge. Si les llega a pasar, no desesperen porque no pasa nada más que esperar. Muy bien, aquí me he cargado mi wallet de ETH. Así que ahora sí podré validar el Bridge. Así que nuevamente le voy a dar a confirmar. Se nos vuelve a abrir nuestro Metamask. Y confirmamos la transacción. Esperamos unos segundos y en pantalla parece que se está ejecutando ya el Bridge. Esto siempre suele demorar, ya que para el que no sabe, un Bridge. De una blockchain a otra, tus tokens se envían a una wallet externa, se cambian de red y luego se devuelven a tu cuenta. Suena peligroso y lo es. Hay que tener mucho ojo donde haces tus Bridge. Porque si lo haces en una página de phishing o scam, esos tokens pueden ya no volver a tu cartera. Bueno, listo, el Bridge ya ha terminado. Vamos a hacer clic aquí, en el TXED de la derecha. Para ver la transacción, voy a seleccionar Tokens Transfers. Hago clic en el token de ZK Fair. Y aquí o podemos copiar el contrato del token, o podemos hacer clic en el logo de Metamask para agregar el token a nuestra cuenta de Metamask. En mi caso, yo ya lo tengo agregado, pero esta sería una de las varias maneras de agregar el token. ¡Excelente! Ahora que ya tenemos nuestros tokens de ZK Fair, en nuestra red nativa vamos a proceder a realizar el stake de ZK Fair. Vamos a nuestro Metamask. Para ver nuestros tokens, una vez confirmado que los podemos ver, hacemos clic en Stake. Bajamos. Y donde se encuentra mi stake, podemos ver el balance de nuestra cuenta. Ahora, procedemos a hacer clic en Stake, y nos quedaría seleccionar la cantidad de meses que queremos que estén en Stake nuestros tokens. A cuanto más tiempo, obviamente nos pagarán más APR. Yo me quedaré con el stake de 6 meses, el cual me brinda un APR de 2.5%. Así que hago clic en Max para poner todo en Stake, y luego hacemos clic en Stake, y de esta manera quedaría listo nuestro stake. Espero que el video te aporte claridad a la hora de poder enviarte tus tokens de ZK Fair y de hacer el bridge. Esperemos que este token nos traiga alegría.